La inauguración de estas seis camas de terapia intensiva están enmarcadas en un programa y en un plan estratégico del gobierno de la provincia para atender la pandemia que tiene que ver con el fortalecimiento de la red hospitalaria de atención de camas de terapia. Y en este caso puntualmente para el departamento de Rivadavia y para toda la región del Este es un aporte fundamental porque va a permitir una resolución regional del paciente crítico sumada al perrupato que va a dar una importante respuesta a la región del Este. Así que en este sentido destacar el esfuerzo que se ha hecho desde el ministerio pero fundamentalmente el esfuerzo que ha hecho el recurso humano del hospital, la directora que ha liderado este desafío que es ampliar camas de unidad de terapia intensiva y todo el recurso humano que se ha adaptado a este nuevo desafío y va a aceptar la atención de los pacientes de alta complejidad. Desde el inicio de la pandemia a la fecha tenemos más de 70 camas de terapia intensiva nuevas, creadas como nuevas. Sabemos que el hospital central, por ejemplo, duplicó su capacidad y su cantidad de camas de terapia intensiva. Lo hemos hecho en todos los hospitales de la provincia como inclusive este que en el que estamos hoy con seis camas más y también se han dispuesto a la creación de unidades remotas en hospitales de baja complejidad como por ejemplo en Las Heras, el hospital Tagarelli y otros en Lilia. Hospitales que tienen baja complejidad pero han podido crear una unidad remota en donde el paciente puede estabilizarse y puede ser trasladada a unidades más complejas y eso también suma como aumento de capacidad resolutiva. Los agradecimientos son varios, son muchísimos. Los agradecimientos son varios, son muchos.